Luego de haber obtenido el llamado para conformar la selección mexicana que vio participación en el campeonato de la Confederación Centroamericana y Caribeña de Natación Aficionada, realizado en Barbados, la Chiapaneca Camila Rodríguez Uriano consiguió en total tres medallas de oro. La nadadora, representante de Aquática Master Center, escuela de la capital Chiapaneca, se vio bastante fuerte en la piscina de Aquatic Center en el país caribeño, en donde demostró el porqué de su llamado tras lo obtenido en la pasada Olimpiada Nacional Juvenil en Quintana Roo. Brazada a brazada, Rodríguez Uriano mencionó semanas antes de su partida que se encontraba muy animada y con deseos de poder hacer una muy buena participación. Eso lo consiguió en tres diversas pruebas, destacando el que adquirió sobre todo en los relevos 4 por 100, pues se entendió a la perfección con sus compañeras. Alexis Alonso, entrenador de la Chiapaneca, se encargó de realizar una buena preparación para Camila, pues independiente de que en el certamen tenga la clasificación de aficionados, el nivel competitivo es de muy alto nivel y en este tipo de campeonatos es en donde surgen los futuros medallistas de certámenes como Juegos Centroamericanos, Panamericanos y diversos campeonatos nacionales e internacionales. La primera presea que cayó para Camila fue en los 100 metros dorsos, una de las pruebas que domina la Chiapaneca. Posteriormente en los 200 metros también fueron pan comido, finalmente junto al equipo nacional en relevos 4 por 100, brindó un gran esfuerzo y logró subirse a lo más alto del podio. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. El objetivo para la apneísta chiapaneca Carina Barrera Rodríguez se cumplió dentro del Campeonato Panamericano de la Especialidad. Realizado el fin de semana en Santiago de Chile, Chile, la representante nacional consiguió adjudicarse la presea de plata solo superada por una de las competidoras locales. La seleccionada mexicana que trabaja bajo el mando del entrenador certificado José Juan Jiménez en las instalaciones de la Unicatch logró su pase al evento internacional tras una buena actuación en el Campeonato Nacional de Apnea, realizado a finales del mes de mayo en la Ciudad de México. El logro internacional se dio luego de que en la final de la modalidad dinámica con vialetas, la chiapaneca logró una distancia total de 131.3 metros oficiales, ganando con ello la presea de plata, además de ser la nueva poseedora de la marca nacional en dicho certamen. Algo muy importante que hay que mencionar, tal como lo hizo el propio entrenador, es que tanto la justa nacional como la internacional, la atleta y su preparadora acudieron con recursos conseguidos por familiares y pequeños apoyos llegados del sector privado, por lo que el logro destaca mucho más, ya que tuvieron que sufrir para asistir a dichos campeonatos. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Continuaremos trabajando por el bien del Wushu en nuestro estado de Chiapas y buscaremos seguir creando proyectos que hagan crecer a nuestros atletas. Confiamos firmemente en nuestro proyecto y por ello seguiremos trabajando fuerte para lograr nuestros objetivos y ver clasificados a cada uno de ellos. Fueron algunas de las palabras del maestro Abraham Hernández García durante la celebración de la unión entre Chiapas y Cuba dentro de esta disciplina marcial. El acto entrelazante se llevó a cabo el pasado fin de semana en donde elementos de la selección del país caribeño estuvieron presentes luego de haber participado en el campeonato mundial de Kung Fu tradicional realizado semanas atrás en China. Es importante mencionar que Cuba actualmente cuenta con un gran número de afiliados a la Federación Internacional de Wushu, una población que trabaja con el objetivo de difundir esta disciplina y que busca día a día trabajar para estar presente en los mejores eventos del mundo. De igual manera, Abraham Hernández dejó muy en claro que la principal razón para realizar tal vinculación es mejorar el nivel en el estado a través del trabajo ordenado, disciplinado y dando seguimiento a los lineamientos generales que les permitan ser mejores día a día en el Wushu. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. No os vamos a ver, tira la palabra, el calor, la agradece delchemistry, elador y hearse también agradecemos a las dos cuestiones y declaración efectivas por el lado ahí que fla coating el tema del BLAA. Cuarto Poder informó jele, intentando una gran de sistemas que sufren el caso, efectiva etc., les integro hace muchos años, pero paraène como fuertes. una gran manera de la gran del estado a través de la segunda y va a comenzar, Gracias.